Hace unos días, la Defensora Regional, en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos, hacían sus reparos a la Unidad de Psiquiatría del Complejo Penitenciario de la Ciudad de Punta Arenas. Cuestionamientos que vuelven a la palestra tras un control de ingreso efectuado por personal de Gendarmería, al revisar una mochila perteneciente a un técnico en enfermería que trabaja en la Unidad de Psiquiatría Forense Hospitalaria Intrapenitenciario del lugar. Identificado con las iniciales MAMJ de 38 años de edad, este fue sorprendido con tres paquetes con pequeños contenedores, dos de ellos con trozos de marihuana elaborada y otro con 40 envoltorios de contenedores de la misma sustancia, lo cual arrojó un peso total de 82 gramos de marihuana y un gramo 600 miligramos de 2CB, sustancia conocida como TUSI. Ahora en la Unidad de Psiquiatría Forense de este centro penal, fue sorprendido en un control interno de parte de Gendarmería, un individuo que era técnico en enfermería de dicho centro penitenciario, el cual intentaba ingresar en uno de sus bolsos una cantidad de tres envoltorios de marihuana. Conforme a este control, este detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público tomó conocimiento del hecho, e instruyó que el personal de OS7 de la región de Magallanes efectuara diferentes diligencias de rigor en base a este procedimiento. De esta forma, al continuar las diligencias, el personal de OS7 de Carabineros, sobre la base de la información generada con la detención del imputado, gestiona una orden de entrada y registro para un domicilio ubicado en calle Cerujano Videla, en el barrio Prat de la comuna de Punta Arenas. El día de hoy, conforme a estas diligencias, se solicitó al mismo Ministerio Público una orden de entrada y registro en un domicilio particular, en donde en el interior se logró la detención de otro individuo, por el delito de tráfico de droga. En el interior de este domicilio se encontró una cantidad de 41 envoltorios de marihuana, una cantidad de 14 gramos de cocaína, dos armamentos en el interior del domicilio, además de dos pesas, las cuales eran para efectuar la autosificación y posterior comercialización de esta marihuana. Este último individuo detenido efectivamente mantenía antecedentes perales por diferentes delitos, el cual el día de mañana, conforme instrucción de la Fiscalía, será puesto a disposición del Tribunal de Garantía para su respectivo control de detención. Finalmente y en resumen, se informó que a esta incapacitación de drogas se logró sacar de circulación la cantidad de 104 dosis de marihuana elaborada, lo que llega a un valor de 1.040.000 pesos y 14 gramos 500 miligramos de clorhidrato de cocaína, avaluado en un total de 290.000 pesos.